Hola gente, seguimos con más Resident Evil Revelations Quedamos cuando en la parte anterior murió Parker Y ahora teníamos que correr Porque tenemos 4 minutos antes de que algo estalle Supongo Así que vámonos La verdad es que me habían matado aquí antes Acá sale un monstruo No tenía a Chris conmigo Mierda Me voy a matar de nuevo el mismo weón Toma Toma Muere, 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 oh, explotó Ahora no explotó Oh no Muere, 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 muerto Creo ¿Esto hay que girar esto? Puta hay un monstruo tras mío ¿Quién me ataca a mí? Por favor, ataca a Chris Eso no va a pasar, pero igual Y ahora hay nada para allá, vamos Nos vamos a quedar investigando No, gracias Esto tal vez sí Cartilla de escopeta más tres Ya Tengo unas piezas por usar ahí De armas Oh, ¿y esto? Hay tres de estas cosas que explotan Hola Perra No Oh, este es de los tipos malos ¿Murió? ¿Murió? Oh, explotó Bueno, antes eran más difíciles, creo O tal vez era débil O tal vez mi arma es muy Muy OP Ah, eso debe ser ¡Punche, mi madre! ¡Oh! ¡Miren! ¡Mueren al tiro! Es súper débil, ¿eh? Oh, parte de arma Pisa de resaltación, algo más ¿Por dónde? ¿Por acá? Sí, creo que por acá Era bueno acá, ¿cierto? Sí, porque parece que está todo explotando abajo mío ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Oh! Explotó Guardando Y Chris subió Allá Así que Chris está abajo todavía Como que se teletransporta A veces se me pierde ¿O tal vez él? Ah, lo que pasa es que se me adelanta él Oh, ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corregí! ¡Oh! Me gusta este ángulo No se pregunten por qué ¿De dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! Me corrí justo a donde venía el baúl O sea, el tarro O lo que sea esa cosa Tengo dos minutos para correr Pero ¿y si usamos uno de esos barcos de...? No ¿Y si usamos uno de esos barcos de...? No me digas Fíjate, Chris Que no me había dado cuenta ¿Por qué me hacen daño? Si es un... Supongo que es un barril lleno de combustible O lo que sea ¡Oh! ¡Ese ángulo! ¡No! ¡No! ¡Ah, no, espera! ¿Qué mierda? ¿Really? ¿Really? ¿Me mató eso? Consigo un análisis 100% Ya, vamos a tener más cuidado ahora con los tarros Oh, ¿dónde estoy? WTF Ah, apareció por aquí mismo Ya No os preocupéis Ah, tal vez le tenía que disparar al tarro para que explotara antes de que me llegara ¿Hago así? Oh Oh, oh ¡Ay! A ver, vamos a intentar Recién el tarro vino por acá Así que voy a intentar irme por acá Para que no me pegue a mí Pero apuntando Porque si me llega... Ah, no Mira, ahí están los tarros Ah, ven ¡Oh, suya! Le puedo disparar desde antes Ah, ya Con esto tengo que tener cuidado, ¿sí? Junto se nos ocurre caerse cuando estoy yo basando por encima Después había otro tarro, ¿verdad? ¿O no hay más? No, creo que no hay más Vamos entonces Uy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Culeado! ¡Ah! Me voy a curar No quería gastar hierbas, pero bueno ¡Oh! ¡Veinte segundos! ¡Din siete! ¡Diniseis! ¡Quince! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Doce! ¡Once, por favor! ¡Que se hace la vuelta! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Oh! Lo hicimos ¡Uf! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Estaba contando el tiempo Miren Todavía no explotan Ahí explotó ¡Oh! ¡No! Siempre pasa eso en este juego Los van a rescatar Se van a ir Y pum Pasa algo La pilota Yo creo que está medio Mutilada ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué habido lo completado! Episodio 10 Redes enredadas Fin Ya según tengo entendido Son 12 capítulos Así que nos estaría faltando Súper poco para terminar el juego Vamos a continuar Vamos a continuar con el siguiente episodio Bla 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 Ok Una A A de Amazing Asombroso Guarda Lo siguiente Previously Y ahí es a voz de quien es Creo que era de Del tipo ese Si era la voz del Entonces ahí ¿Qué pasó? Parker Se murió La tipa Jessica Nos traicionó Y Explotó todo En fin Revelaciones Oh Episodio 11 428 Sorry Queen Senovia ¿Acaso no tiene misiles o algo El helicóptero Para que le tire al monstruo No vamos a tener que matarlo nosotros Vamos a hacerlo Oh Como en los viejos tiempos Tengo tres millas Ahora ¿Qué quieren que haga? Que dispare No más A los parásitos ¿Qué parásitos? ¿Qué parásitos? No sabe que dispararle Rotan super enemigos Ah Ah Estos son los parásitos Toma 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 Un parásito Bueno Toma Toma Dos parásitos ¿Qué mierda? Uh Lo que Tío Voy a atacar con el rifle Verdad que el rifle es el arma más fuerte que tengo ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! Esa cosa me pegó Pero ¡Ah! Ya hierba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un poco de munición Gracias ¿Por qué en vez de tirar munición no atacas mejor? Ya Otro Tentáculo Ahí está la munición Tal vez no era munición Si no era Un lanzacuetes Oh Chao Gris Otro Venus Recojaban la munición de este tipo Uy ¿Por qué volvieron a aparecer los dais? No 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 Pero me pegaron igual ¡No! Hijo de perra Maraco ¿Qué hago con esto? ¿El rojo? Sí ¡Oh! Un lanzacuete Ah ya 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 Pum Creo que No sé No sé a qué debía haberle disparado Espero que Lo haya hecho muy bien Me quedé sin balas Ah no me quedan Once No me quedan sin balas No me quedan sin balas No me quedan sin balas ¿Qué? Otro Quizá tengo que Dispararlo Ahí Boom Oh, otro va Gracias Kirk Espero que esté Haciéndolo bien Tal vez tengo que Dispararle a estas cosas Y no al muerto Ah, sí, porque Miren, le está Yorreando sangre Entonces, esté bien Puta, pero Se me dejan de disparar Esta weá Toma No le llegué Oh, gracias Miren, cada vez Chorrea más Si bien, ahora está No sé Oh, oh ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Oh, gracias Voy a reemplazar Esta arma Como no tiene balas Puta Oh, 18 segundos 17 16 No Oh, 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 oh Oh, oh No No, 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 no Cuatro, tres Dos Uno Cagué, exploté ¡Chao! ¡Chao! Ya, morí Puta, pero no sabía qué dispararle Ah, creo que tengo que dispararle a los bichos estos de acá A ver ¡Toma! Ah, eso era Ah, ya, entonces estuve puro voyando disparando a la otra cosa ¡Oh, me ataco! Necesito otro ¡Oh, ya empezaron a disparar! ¡Munición! ¡Oh, miren! ¡Dos! Y entonces ahora vamos a dispararle Al otro tentáculo ¿Dónde está? No, voy a esperar mejor ¡Ah, de mierda están los tentáculos! Ahí está No, esperen Tengo que pensarla ahí Es que se mueve mucho No quiero desperdiciar tampoco nada ¡Ahí! ¡Oh, perfecto! Ahora la otra ¿Dónde es? ¡Ay, murió! Increíble Oh, ya, eso fue Ya, era fácil en realidad Pero quiero Recuperar mi otra arma Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Dijo que... Ah, ya Es automático Pensé que tenía que subirme No, volvió Y ahora con más cosas creo Adentro Pero este güey me botó como cincuenta mil bazookas Que agarre una y le disparo desde acá Oh, la tasca ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No podemos dejar que esto se rompe libre! ¡Ah, ya, 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 ya! ¿Dónde sacaron eso? Todavía nos queda matar al viejo malo Así que no crean que esto es over Derrota al super enemigo Ya, matemos a este güey Como que no, yo le estoy llegando a todas las balas Oye, Chris Kujaka a mi casa Yo estaba bien disparándole de acá a lo lejos No, ahora cagamos Ahora sí cagamos ¡Lanzado granada! ¿Cómo? Ah, con Con este ¿A qué le está disparando Chris? Ah, quizá los huecos de donde salen Los tentáculos No son tan difíciles de matar ¡Bum! ¡Bum, bum! ¡Ahí, a los huecos! ¡A los huecos! ¡Oh! ¡Cagás con ellos! ¡Mueran! ¡Putos! ¿Qué se supone que es esta güey? Se supone que todos estos monstruos son variaciones genéticas de otros monstruos Pero este monstruo ¡Oh, no! ¡Enfriar! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ah! ¡Tal vez era una ballena! Eso de haber sido Una ballena con el virus Tiene igual como pinta de ballena ¡Enfriamos el arma! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡No, no, no! ¡No! ¡Casi me llega! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Toma! ¡Fuleado! ¡Oh! ¡Enfriate! ¡Enfriate! ¡No! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Dispara! ¡Estoy disparando! ¡Toma! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Debe estar sufriendo ¡Se ve como que está sufriendo! ¡Le dolerá toda esa fecha que le sale del cuerpo! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Oh! ¡Por lo menos se escucha el ruido cuando me disparan! ¡Es como un tuk 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 tuk! ¡Ah! ¡Me quedan cero granadas! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo que? ¡Me están disparando! ¡Dice que tengo cero! ¡Ah, sí! Tengo cero ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No es sangre! ¡Quizá tengo que disparar la chapa! ¡No! ¡La boca! ¡Oh, mando un regalito! ¡Toma! ¡Qué regalito! Ah, muere Ahora con un misil nuclear, ¿o no? Ah, no, pero era un misil fuerte Muere, puta Creo que es hora de despedirnos del Queen Zenobia Y falleció Sí, 5-2 sobre el Queen Zenobia Ah, ¿qué pasa con el tipo de pelo rojo? Ah, Morgan, fue un paso atrás de nosotros toda la calle Sí, lo veo Me odio pensar que todo esto podría ser un error Mi error Ven conmigo, O'Brien Otro flashback ¿O no? Ah, ya, por lo menos ahora estamos hablando O sea, sí, estamos hablando con O'Brien El que al principio yo pensé que era malo Pero si estos tipos siguen confiando en él No creo que sea malo Como tan hueones Ya, entonces vamos al siguiente capítulo ¿A quién vamos a la hora, O'Brien? Ven, hace un año el Terragrigia Ya fue el mismo día de la explosión Ven, ahí está Parker con Jessica No, Parker ¡Guay! Menciba lo vuelven a poner Para que lo volvamos a recordar Yo ya lo estaba olvidando Estaba dejando todo atrás Ahí está la maraca de Jessica Ahí no se ve tan maraca, ¿sí? Con uniforme Se ve más, señorita No, Menciba me hacen usar la parque Los hijos de perra Como tan maricones No Perra 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 Ve a la sala de mando Me quedé sin balas Ah, miren Y no tengo balas Vengan dos balas Y no tengo el cosito La creo que con dos balas no hago ni mierda Así que voy a arrancar Ven, Jessica Ahí está Hija de perra Y se ríe Miren, esa risa Tiene risa de ir Tiene risa de ir Tiene risa de ir No, miren He escuchado disparos Ah, debe ser Raymond Raymond se llamaba, ¿cierto? El otro tipo O una planta gigante ¿Cuántas curas tenemos ahí? Raymond Yo te salvo Con dos balas Sí, sí, Raymond Ven, ¿qué le dije? ¿Qué ayudarlo? Tiene más balas que yo Que él me ayuda a vivir Ya, cagué Toma Toma Oh, que soy ¿Cómo? Si no tengo balas Jessica, dispara No Con cuchillo Como mierda Tiene que haber algo acá Jessica, dame balas No, si me atacan a mí Yo soy cero amenaza Y me atacan a mí ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver Me los caiteo a todos nomás Toma Toma Ya, otro menos Queda uno solo Jessica Chau Retirada Retirada Ah, que hay balas Que soy hueón ¿Cómo no las vi yo Matando con cuchillo? Qué estúpido Ahora sí No eres perra Ya, Raymond Levantate Creo que ese era el último Me pondré bien Miren Cuántos litros de sangre Perdió Tal vez no es su sangre No te hagas el luto Tal vez la pintura de su pelo Que se esparció En la muralla I can still fight I can still fight Sí, seguro No te hagas la mierda El pobre No, esto me recuerda Al capítulo anterior Solamente que Parker iba en el otro lado Oh, más balas No, no quiero más balas Porque si me dan más balas Significa que van a haber más enemigos Y eso es Not good Veltro Ahí todavía no sabían de Veltro Sí Y ahí se cayó Puedo leer ahora Artículo 1 Daily Courier London Daily Courier Tragedia en Terragriglia Por Donatello Lusashi La FBC se dirige a Europa Una bestia creada Por el Comité para la Protección De Especies Con el objetivo De defender la Estados Unidos Del bioterrorismo Por desgracia Europa se ha convertido En el escenario De una tragedia Que ha despertado La criatura La FBC ha tomado El control completo De la alerta biológica En Terragriglia Y ha vetado La participación De otros países Terragriglia Es una ciudad acuática Desarrollada por Estados Unidos Y el equipo europeos Para investigar y desarrollar Fuentes de energía alternativas El objetivo de este esfuerzo El objetivo de este esfuerzo Era doble Los europeos querían detener El cambio climático Y los americanos Desarrollar fuentes de energía Para África Con este fin La ciudad se construyó En pleno mar Mediterráneo Está puro hablando De Terragriglia Y bla 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 Entonces ya sabemos Para qué era esta ciudad Lástima que la destruyeron Así que no hay nada Que hacer ahora Nada por acá Nada por acá Tampoco Oh, rey montaje Mierda Se escuchan sus Aullidos de dolor Va a salir algo acá Así que mejor voy preparado De hecho escucha Hasta los pasos de los monstruos ¿Dónde están? No, ahí están Te veo Ahí veo a uno Es disparo ahí No Mirá Me está campeando Miren Fíjense ya Jessica Tú ve adelante No, no Creo que quiere cooperar Mucho Jessica Ahí está Por último Deme una Magnum Ah, no Murió Ven que Parker Era un hombre Noble Y valiente No merecía morir Me recuerda La velocidad de la pistola En los primeros Si viene bien Como a esta velocidad Dispara el tipo No, desde ese Un poco más lento Dispara Otro muerto Que tenemos acá Sangre Y balas ¿Cuánto tiempo van? 26 minutos Ya intentemos completar Este capítulo A ver si Lo logramos Nada por allá Los auxilios Melos auxilios ¿Por dónde? Ah, por allá ¿Ya entonces tengo que volver? Sí, tengo que volver Por lo menos está cerca, o se ve cerca por lo menos en el mapa Desde aquí Y de aquí para acá Creo Tienen otro Otra nota Los estatutos de la FBC La Comisión Federal del Bioterrorismo fue fundada por el gobierno de Estados Unidos Como agencia encargada de velar por la guía marcada Por la Ley Nacional de Protección de Especies Este documento es voz a los estatutos y la responsabilidad de la FBC La FBC se encarga de proteger a Estados Unidos Y sus intereses de amenazas biológicas Trabajamos como otros países y su órgano de protección de la vida Para garantizar la salud pública Por tanto, nuestro deber es asegurar la seguridad biológica ¿Por qué crean tanta weá? En este juego, la FBC Todas las cagadas ¿Dónde está mi RPD? Esos eran los original Los RPD Stars Ya no existen, creo Unición de pistola De la nada Digo, una hierba Y nada más Creo que no era por acá Ah, por ahí entonces era Derecho por ahí Hay que volver todo el camino Y ahí vamos a llegar a la puerta Espero que Raymond no esté Ah, no Obviamente no va a estar muerto cuando volvamos Porque si no sería como una paradoja temporal Ya que más adelante está vivo A menos que ese sea el hermano gemelo ¿Dónde hay el torniquete? No es nada nuevo Pero ¿No eres un poco difícil En el nuevo juego? ¿Verdad, Raymond? El único modo que esos chicos Se creerán Es con los pequeños palos Dejando Ok, bien Los chicos en tus pequeños ¿Dónde cresta está el torniquete? Jessica ¿Esta caja adentro? Me dice que acá tengo que venir Así que supongo que por acá es ¿Cuánta? No, no es por acá A ver si sigo avanzando Yo vine de dónde Desde allá Ah, por acá Gracias, Jessica Maraca Por allá no hay nada Concha tu madre No asustaste, maraco Muere Muere Tengo balas de la otra No, solamente la pistola Yo tenía una escopeta ¿Dónde está la escopeta? El parque tenía una escopeta Digo Eh, ok Vamos a ver este piso Evacuation order Oh Misión de pistola Y Nada más Escuché pasos Hoy, hoy estuve acá No me acuerdo de esto En esta misma misión Que Ah, le llevo Ah, le llevo Cota ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llegarle Desde acá? No Que soy pelado Oh, 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 oh Oh Ah, le voy a pegarle Una patada Toma Está muerto Queda este otro Oh, oh Por la cresta Le hacemos la otra hierba Eh, no importa Ahí tenemos otra Así que Don't worry Oh Munición de batalladora Mira, ahí está el torniquete Supongo que es un torniquete ¿Cierto? Torniquete, sí Más munición Y no sé qué otra cosa Ayuda a Raymond Ya vamos a salvar a Raymond Raymond Don't worry I'm coming for you Ya, entonces Devolvámonos No, se lo van a Le van a hacer un bukake ¿Qué pasa si subo? Parque, culia pesado Ahora me está cayendo mal Dale Parque Le era el malo ¿Se imaginan Que Parque Le era el malo Todo este tiempo Y Jessica es buena Estamos juzgándola No sé por qué estoy subiendo Si Raymond está ahí abajo Creo que tengo que subir Pero cuando No se abre Raymond tiene la llave ¿Cierto? Ya, bajemos ¿Cuánto tiempo van? 32 minutos Oh, oh Me voy a ver un poquito Más de lo normal No pasa nada Muerto Muerto ¿Dónde era ahora? Ahora había que saltar La cosa esa Ya lo sabía Ya lo sabía Te ordeno que sigas con vida Con vida Con vida Digo Como él Ah, ya Raymond No viene más Hoy siguen llegando Si hay que Bomba va Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Ah, es verdad El torniquete Toma ¿Qué pasó? Que puta que soy un weón, parece que adelanté a la escena Ya, no importa Tal vez no era una escena muy importante Solo poniéndole Torniqueta a Raymon Ya, bueno, entonces gente Voy a dejar esta Parte hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos entonces en la siguiente parte De Resident Evil Revelations ¿A dónde tengo que ir ahora? No tengo ni puta idea, ¿cuál es el objetivo? Voy a la sala de mando, ya, adiós